Shannon de Lima y el Canelo El beso que confirma su amor me atrajo lo atento y dulce que puede ser, expresó la ex de Marta Antony Por días se ha rumorado sobre el posible romance entre la bella modelo venezolana Shannon de Lima, ex esposa del cantante Marta Antony, y el boxeador mexicano el Canelo Álvarez Ellos mismos se encargaron de confirmar su relación con un tierno beso que ambos se dieron en un evento de promoción en Nueva York de la próxima pelea del pugilista mexicano Recientemente una fotografía de Shannon y el Canelo habría conmocionado las redes, ya que los dos aparecían dándose un entrañable abrazo que prendió las alarmas sobre una posible relación Aunque los dos prefirieron evitar hacer comentarios públicos al respecto, un muy tierno beso fue suficiente para confirmar que los rumores eran más que ciertos, es que como dicen por ahí Cuando el río suena es porque piedras lleva Posteriormente, a horas de hacer oficial su romance, el Canelo Álvarez y Shannon de Lima profesaron su amor en las redes sociales Tras publicar una foto en su cuenta de Instagram agradeciendo a todos por el apoyo recibido, la ex de Marta Antony escribió Te amo papacito en el muro de su novio a lo que él respondió Mamacita te amo con locura Al parecer Cupido los flechó, pero no un Cupido como el que vemos en las caricaturas con alas, su arco y flechas El Cupido que presuntamente flechó a la ex de Marta Antony y el Canelo, fue uno de carne y hueso Su nombre es Miguel Leone, fotógrafo de profesión A través de sus redes sociales, Miguel Leone dio a conocer la gran amistad que tiene con la modelo venezolana y el boxeador mexicano Gran revuelo causó la venezolana Shannon de Lima al publicar una romántica foto con Saúl el Canelo Álvarez Abrazados, con los ojos cerrados y un bonito fondo en blanco y negro, la imagen dio mucho de que hablar Dos días después, cuando el mundo...